Estadio Heracliotapia de Huánuco Sí, hubo un primer tiempo que hubo domingo alternado por ambos equipos Es Intiga que sale con mayor decisión Carga su ataque por el franco izquierdo Por el lado de Hamilton Prado Que se juntaba con Arroyave por ese lado Tracaban de llegar Pero es León de Huánuco quien aprovecha más Sus ataques son más efectivos Un desborde con la hecha de Cáncar Que define muy bien Preciado Y luego vemos jugadas originadas principalmente Por Manicero Manicero es un jugador que ha hecho la diferencia en este equipo Que le ha dado esa claridad ofensiva Y vimos como era el generador de todo el peligro que hizo el equipo León de Huánuco Acá hubo un penal errado por Fano Justamente una jugada que la inició Manicero y la forzó Y después vemos este remate de Ismo Ante un centro justamente de Manicero También un tiro de esquina El rebote lo agarra con precisión Marca el segundo gol Y prácticamente se veía y sí un dominio total Por parte del equipo de León de Huánuco Y acá viene la jugada del penal Ahora, un detalle en Preci y José En todos los goles de León de Huánuco Villasanti quedó parado Exactamente Lo quedó parado y te lo traigo León de Huánuco Exactamente Volveré a dirás, volveré a dirás Ya no